¡Suscríbete al canal! ¿Podrías contestar a unas preguntas para nuestra radio? ¡Claro que sí! ¡Buenos días, chicos! ¿Qué significan las siglas OAR? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta. Las siglas OAR significa Organismo Autónomo de Recaudación. ¿Qué trabajo realizáis? Pues principalmente nos encargamos de recaudar todos los impuestos que hay para que podamos hacer un montón de actividades y de cosas en nuestra ciudad. ¿A dónde va destinado el dinero que se recauda? Pues mira, el dinero que se recauda de todos los impuestos va destinado para que la ciudad sea mucho mejor, más sostenible y para que pueda haber un montón de servicios públicos como colegios, como bomberos, como policías y que estemos todos seguros y tranquilos en nuestra ciudad. ¿Y si no pagásemos estos impuestos, qué sucedería? Si no pagáramos estos impuestos, sucedería que no habría dinero posible para hacer realidad todo esto. No tendríamos policía, no tendríamos basureros, no tendríamos... ¡Nada! ¡Sería un caos! ¿Tú te imaginas que no te recogen la basura? ¿Tú te imaginas que si tienes un problema nadie puede ayudarte? Estaríamos totalmente indefensos. Es muy necesario. Muchas gracias por vuestra invitación. Los obsequios que nos habéis dado y lo bien que lo hemos pasado aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Y recordad, sois todos miembros de la pandilla de Super... ¡Oaah!